Yo quiero sol, quiero humo, fiesta y amigos Una piscina solo para estar contigo Noches bañadas en cervezas, vino y ron Que los problemas se queden en el olvido Yo quiero sol, quiero humo, fiesta y amigos Una piscina solo para estar contigo Noches bañadas en cervezas, vino y ron Que los problemas se queden en el olvido Quiero rozarte la boca, hacerte el amor Que mires mis labios y pidas calor Besarte por toda tu piel Mientras más calienta el sol Y que te acerques lento a mí Saber que yo soy para ti Beber del mismo vaso y no hacer ni caso A lo que no me haga feliz Recuerdo esperaniegos entre risas, playa y copas Comiéndote la boca, saltando de roca en roca Olvidando el invierno, olvidando el infierno De no poder vernos, de no tenernos en la cama sin ropa Tirados en la arena mientras las estrellas brillan Rozándote la cara pa' hacerte cosquillas Nena, a tu lado nada es complicado ni pesado Haces mi vida más sencilla Yo quiero sol, quiero humo, fiesta y amigos Una piscina solo para estar contigo Noches bañadas en cervezas, vino y ron Que los problemas se queden en el olvido Yo quiero sol, quiero humo, fiesta y amigos Una piscina solo para estar contigo